El índice de inflación del IPC Online, que es la primera medición a nivel nacional, pero se hace aquí en Bahía Blanca. El IPC Online del mes de noviembre indicó que durante el mes los precios aumentaron en promedio el 4,76%. Este es el índice de inflación general, pero es interesante luego desglosar cuáles fueron los distintos rubros y servicios y también hacer una escala para tratar de entender cuál es el proceso que tiene la inflación. Fíjense en este cuadro de aquí abajo cómo fueron evolucionando los precios en Bahía Blanca a lo largo del año y cómo se nota la aceleración que se presenta a partir del mes de septiembre. Es decir, después del paso de agosto comenzó a sentirse un proceso de aceleración de los precios que implica que todas las metas, todos los objetivos que se había impuesto el Gobierno Nacional quedaron truncos a partir del mes de agosto con estos índices que llegaron en septiembre al 6%, el número más alto, no solo del año, sino también del año anterior. Los números son elocuentes acerca de cuál fue el movimiento de la inflación. Tengan en cuenta que en octubre se había detectado un crecimiento de los precios por debajo del 4%, 3,94%, lamentablemente en noviembre volvieron a acelerarse y no son buenos los pronósticos para diciembre. Entre otras cosas, porque ya aumentó el combustible el primer día de este mes, otro 5%, lo que implica que ya los precios van a sentir este aumento durante el último mes del año. La acumulada del año era del 47%, 49% es la inflación en los últimos 12 meses. De alguna forma está indicando que la inflación cuando termine este 2019 va a estar rondando el 50%. Décimas más, décimas menos, lamentablemente los precios han aumentado un 50% en lo que va el año en el país. Los rubros que más aumentaron, estos son los que más aumentaron a lo largo del mes de noviembre, insistimos, son los datos que releva el IPC online a partir de los precios que están publicados en distintas plataformas de empresas de la ciudad de Bahía Blanca. Educación subió un 7,58%, aumentaron las cuotas de los colegios privados, este es el principal impulso que ha tenido este número. Pero transporte y comunicaciones aquí ingresan, además de la nafta que aumentó, los taxis que aumentaron en Bahía Blanca, también el aumento en el precio de la telefonía celular que se dio durante el mes pasado y por eso transporte y comunicaciones 6,03%, superando el promedio del resto de los artículos. Y como siempre decimos, la que más preocupa, alimentos y bebidas, 5,47% aumentó a lo largo de noviembre, pero con algunos números que deben alertar aún más. Vamos a repasar cuáles fueron los productos y servicios que más aumentaron, ya no por rubros, sino directamente cada uno de estos productos. Combustibles y lubricantes, fíjense, 9,57%. En principio pensamos, ¿habrán contemplado ya el aumento de la nafta de ayer? No, contempló el aumento que se registró hace 15 días, pero también el aumento de los lubricantes, por eso el promedio 9,57%, casi 10% para mover el auto. La carne vacuna también tuvo un incremento superior al promedio, del 6,84%. Y aquí hay dos números que son elevadísimos, verduras 13,19%, frutas 22,88%, aunque aquí también hay un incondimento que tiene que ver con la estación del año, con el precio de algunos productos. Por ejemplo, la naranja subió considerablemente porque es un producto más de invierno, todavía no llegó la fruta de verano, por eso el aumento es notable en frutas, 22,88% solo durante el mes de noviembre. Existe una ilusión mínima, pero al fin que bajen algunos de estos precios a partir de la llegada de los productos de la primavera y del verano. Y los taxis, como decíamos, un aumento considerable que repercutió en el índice general. Estos son los números del mes de noviembre, estos son los productos que más han aumentado. ¿Qué puede pasar en diciembre? Hablamos con Juan La Rosa, uno de los referentes del IPC Online. En diciembre es estacionalmente un mes de alzas, porque están las fiestas y porque está el medio aguinaldo, y a esto se suma el cambio de gobierno ahora, que también añade incertidumbre política y no se sabe todavía cómo eso va a derivar en precios. ¿Se puede pensar en el año que viene o la economía argentina es muy difícil? O por lo menos en el arranque del año que viene. El año que viene va a estar... Hay que ver primero qué decisiones se toman ahora a partir de la asunción del nuevo gobierno. En cualquier caso hay restricciones financieras muy grandes, así que no creo que el año que viene sea un año con grandes expectativas ni de crecimiento ni de baja de precios. Hay que ver cómo se vayan definiendo las acciones políticas a partir del nuevo gobierno.